Mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy bien, les mando un fuerte abrazo ya vísperas de Navidad, vísperas de comer demasiado, yo creo que ya iniciamos, ya arrancamos formalmente el comer demasiado, es como si no hubiera un mañana, ¿no? Oigan, pues sí, ya, yo ya me puse navideño ahí con estos foquitos, es todo el presupuesto que tuvimos. Sí, amigos, es para lo que alcanzó. Oigan, estoy contento porque voy a presentar un examen en este momento ante ustedes y vamos a saber cuánto sé sobre Costa Rica. Es un video que me encontré y dije, pues, ¿por qué no responderlo con la gente y ver, de verdad, a ver si es cierto que conozco mucho de Costa Rica? ¿El mae sabe realmente de tiquicia o no sabe? ¿Ustedes qué creen? Que realmente, si yo presento un examen para naturalizarme, para tener la residencia de Costa Rica, ¿ustedes creen que yo la pasaría en este momento con lo que hoy sé? Según yo, sí, según yo. Si me pongo a estudiar una leve, pues mucho peor, claro, pero según yo sí, sí la paso ahorita. Veamos qué tal. Oigan, hay un canal que se llama B de Vicky y ella es quien subió este video. No sé, a ver, también quiero aclarar que no es un video que me pertenezca. Quiero aclarar que yo no hice las preguntas. Por si hay errores en sus respuestas o están mal formuladas, me lavo las manos. No se crean. Confío en que está bien y que la información es correcta, ¿eh? Bueno, vamos a conocer ya. ¿Qué tanto sé de Costa Rica? B de Vicky es el canal para que vayan y la sigan. ¿Cuánto sabes de Costa Rica? Estoy completamente listo. Vamos a ello. Vamos a acomodar bien la cámara. Ahí parece que está perfectamente. Listo. Oigan, pues vamos a darle. ¿Ustedes qué opinan? A ver, antes de empezar a responder, pongan aquí abajo en los comentarios si creen que me voy a sacar un 10, un 9, un 8 o de plano voy a reprobar. Yo digo que bien. Tal vez no un 10. Tal vez no, pero me va a ir bien. Estoy casi seguro. Venga, estoy listo, amigos, ¿eh? Completamente listo. Dice, ¿cuál es la bandera de Costa Rica? Bueno, pues esta es bastante sencilla. Esta es la primera opción, mis hermanos. Por supuesto. ¿Cuál es el árbol nacional de Costa Rica? Es sencilla. Es el árbol guanacasteco, que es esta opción, la primerita, mae. Ah, caracas, tiempo. Este es el de guanacaste. Yo creí que había elegido bien. O sea, la saqué bien, pero en la imagen parecía más este. Este es, ¿no? Yo hasta lo conocí, me parece. Según yo lo conocí en la fortuna. No sé si también se da en la fortuna el árbol guanacasteco, mae. Pero, ok, ok. Bueno, la saqué bien. Pongan ahí. Ya llevo dos buenas. ¿Cuál es el ave nacional? Sencillísimo. Esta también es la primera opción. Se llama yigüirro. Según yo es este. Y el quetzal es de Guatemala, por ejemplo. El hornero, no tengo idea. Y el gallito de la roca, menos. Son lindos todos, ¿no? Creo que más estos dos. El yigüirro, mae. El lamento del yigüirro. Dice, ¿cuál es el símbolo de la fauna nacional de Costa Rica? El torogós. No tengo idea. El manatí. El venado con la blanca. Ese me suena cañón. Y la rana verde con ojos rojos. Yo me iría en primera instancia por la rana verde de ojos rojos. Es como que la... Costa Rica, rana verde de ojos rojos, ¿no? Pero no sé por qué venado de cola blanca. Me suena cañón. No sé. Estoy dudando y pensé que no iba a dudar nada en ninguna. Vámonos por el venado de cola blanca. A la madre, qué difícil. O la rana, no sé. Ma, este a tos no se me quita. Estuve dos semanas enfermo. Necesito un remedio tico a la de ya. Comenten aquí abajo, por favor. Hágame usted el favor. Vámonos, venado de cola blanca. Dudando mucho, pensando que es la rana, ¿eh? Mira. Bien ahí. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Es bastante sencilla. Cartago, Heredia, Limono, San José. Nos vamos con San José. ¿Y la antigua? La antigua metrópolis es Cartago, ¿no? Claro, San José es correcto. Le falta ahí el acento, ¿eh? Digo, ahí la vara y mae. ¿Cuál es la flor nacional de Costa Rica? Ni siquiera veo opciones. Miren, me tapo los ojos, me volteo. Es la Guaria Morada. Esa sí no la sé identificar del todo, pero bueno, sé que es la Guaria Morada. ¿Qué significan las siete estrellas que se encuentran en el escudo? Para ser bien honesto, me vengo dando cuenta que tiene estrellas el escudo, amigos. Pero si son siete, significa la primera opción, que son las provincias en las que se divide el país. ¿Estamos bien? Es la primera vez que le pongo como la atención a las estrellas en el escudo, la verdad. Hay que ser honestos, pero la saqué bien, mae. ¿Cuál es el plato típico de Costa Rica? Gallopinto sin pensarla, mae. Así como se toma el cacique de un solo. Yo digo que el gallopinto... A ver, cazado también y olla de carne. Güey, pues casi que tan bien, ¿no? Vámonos por gallopinto. Un buen gallito desayunando seis de la mañana con un buen cafético, por supuesto. ¡El cazado! ¡El cazado! Que te voy y que te cuento. Mi egotico, mae, me está doliendo aquí adentro. Usted no sabe. ¿El cazado? Yo me fui por la tangente, ¿no? Me fui por lo fácil. Jesús y Cruz. Bueno, pues la que sigue. Tengo la primer mala. ¿Qué música fue declarada Baile Nacional de Costa Rica? Pasillo costarricense, ni siquiera sé cuál es. Mazurca, tampoco había escuchado de él. Es el punto guanacasteco. Bueno, a usted a pensar que la copié. No, yo ya la sabía, mae. Dice, ¿qué forma de gobierno tiene Costa Rica? Pues tiene la... ¿Qué será? ¿República Parlamentaria? ¿República Presidencialista Unitaria? A ver, voy a ser bien honesto aquí. No le digan a nadie. La neta, no tengo idea. Yo diría que la segunda. República Parlamentaria. Teocracia. Nah, no manches. ¿En monarquía? Pues tampoco. Está entre las primeras dos. Presidencialista Unitaria. Pues sí, porque es un presidente. Pero también tiene un parlamento, ¿no? Voy por la dos. Voy por la dos. Híjole. Ok, siempre se aprende algo nuevo. ¿Con qué océano limita Costa Rica? Bueno, limita con dos. Tiene vista para los dos lados. ¿Cómo que con cuál? Pues con el Atlántico y con el Pacífico. Vámonos con el Pacífico, que viene siendo este. Y este es el Caribe, ma. El Atlántico, ¿no? Pacífico. Pacífico. Sí estoy bien con eso, ¿no? De que fue los dos, ¿no? Pacífico. Acento aquí. Pacífico. ¿Cuál es la fecha de independencia de Costa Rica, mis hermanos? Bueno, tiene dos. Dos fechas de independencia. Sí, usted va a decir. ¿Cómo que dos, César, ma? ¿Usted qué está diciendo? Tiene dos. Y para dar este dato me pongo los lentes para que vea, para que usted me crea intelectual, ma. No, no se crean. Pues a ver, lo que yo tengo entendido es que tienen dos fechas de independencia. La primera es, obviamente, de los españoles, el 15 de septiembre de 1821, pero también tienen una fecha en octubre, que no recuerdo, debería de ser el 23 de octubre, casi creo que sí. Esa fecha es cuando se independiza de la República Federativa de Centroamérica, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿He sido un buen tico o no? Saludos a Costa Rica, por cierto. ¿Estoy bien con esos datos duros, salvajes? ¿Estoy bien o estoy mal? Dice, ¿cómo se dice coloquialmente a los nacidos en Costa Rica? Se les dice, chapines, no. Abrazo a Guatemala. Nicas, abrazo a Nicaragua. ¡Ticos, mae! Son los ticos. ¿Por qué les dicen los ticos, dirás tú? Yo aquí te digo. Porque, bueno, ellos tienen una forma muy peculiar de que todo es chiquitico, mae. Chiquitico, corazón tico. No, ¿cómo dirían? Chiquitico. Chiquitillo. Carajillo. No, como que por eso, ¿no? Yo tengo entendido que es por eso. Como que todo es como el diminutivo. Este, y por eso, desde chiquitico, mae, por ejemplo. Dice, ¿cuál es la moneda oficial de Costa Rica? Muy, amigos, es demasiado sencillo para mí. Yo digo que un examen profesional, digo, ¿cómo se llama? De naturalización. Chancy sí lo paso, güey. Tantito que estudie, mae, y residencia allá al mejítico, ¿no? ¿Cuál de estos no es un patrimonio de la humanidad de Costa Rica? ¡Ah! Parque Nacional de la Isla del Coco. Ese creo que sí es. Parque Internacional La Amistad. Área de Conservación de Guanacaste. O sea, también debe de ser. Isla de Pascua. Esa no tengo ni idea que existía. Vámonos por esa, ¿no? Porque es la que más ignoro. Entonces, pues, vamos viendo. ¿Cuál de estos no es? Es la Isla de Pascua. ¿Cuál es el deporte más popular? Pues es el fútbol, soccer. Natación, levesón, boxeo, levesón. Casi nada el boxeo, ¿no? Muy poco. ¿Cuál de los siguientes no es parte de la base de la economía de Costa Rica? Pues, a ver. Transporte. Agricultura, turismo y exportación de componentes digitales. Agricultura, sí. Agricultura, sí. ¿Por qué? Bueno, el tema de la piña es bastante importante. Es una exportación muy fuerte de la piña. Mucha papa se siembra en Cartago. ¿No? En muchas más partes de Costa Rica se siembra mucho. De todo. O de mucho. Entonces, transporte, yo diría. Porque exportación de componentes digitales, tengo entendido que sí. Ya que tiene asentamiento ahí empresas importantes de componentes digitales como Intel. En Heredia. ¿Está en Heredia? Estoy, ya estoy. Estoy muy, mae. Ando rajado, mae. Ando, diría el tico, ando rajando, mae. Que sé bastante de esto. Yo digo que me voy por transporte. Porque turismo también, güey. Transporte, Padre Santo. Costa Rica no tiene ejército. Eso es correcto. Desde 1940 y... Siempre me quiero equivocar. Es 48 o 49. Según yo, es 48. En diciembre. Hace poco apenas. Pepe Figueres, el entonces presidente, simbólicamente le dio unos madrazos ahí con un mazo a una torre. Que ahí está la vara y todo. Ahí en San José. Al antiguo cuartel. Que, güey, yo visité un museo. Que es el Museo de San Juan, Santa María. Allá en Alajuela. Buenísimo. Que era el antiguo cartel. Agüevado con cartel. Es que, mae. Soy de México. Cartel es una palabra común acá. Pero no, me refiero a... A un cuartel. Buenísimo, eh. Buenísimo. Ahí aprendí mucho. Este, ¿en qué estaba? Bueno, verdadero. Toda la inversión, a la gente que me ve de otras partes, toda la inversión que demanda un ejército como en México, que son millones y millones de pesos que van dirigidos, bueno, pues ellos lo dedican a la educación. Juan Santa María es una de las figuras más populares de la historia centroamericana. Por supuesto, se le reconoce como él. Pero, por supuesto, tiene su museo y su estatua en Alajuela. Claro que sí, verdaderote. Es verdadero, claro. Bello Alajuela, eh. La ciudad de los mangos. ¿Cómo se llama el actual presidente de Costa Rica? Deja en los comentarios tu respuesta. El actual presidente... Te puedo decir el anterior. Carlos Alvarado. Y el actual... Mae, me acuerdo de su cara. Se me fue el nombre. Lo tengo aquí, Mae. Traigo su tarro aquí. El Mae se llama... Chávez. Se apellida Chávez. Y se llama... Mae, hasta tengo cosas. Cómo habla y toda la vara, Mae. ¿Cómo habla? Tigo, tigo, tigo. Saludos a Norval, que le sale espectacular. Eh... Rodrigo Chávez. Eres tú, Rodrigo Chávez, el nominado. El antiguo era Carlos Alvarado. Como que tengo más fresco ese nombre, no sé por qué. Pero la cara del Mae, que ahorita es presidente... Bueno... Ay, perdón. Ya todos les digo Mae. Luego no se ofendan ahí a los pro-chavistas. Este... Porque le dije Mae, no, no. Tranqui, tranqui. Abrazo. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Que Dios me los bendiga. Que todos sus deseos se hagan realidad. Y, pues, cuídense mucho. Ahí estamos. Aquí estamos. Con ustedes. Que Dios me los bendiga. Y... ¿Sabes qué? Es... De gente común. El estar motivado cuando las cosas van bien. Pero es de campeones como tú que me ves. Estar motivado. Aún y cuando nos está llevando la fregada. Te mando un abrazo. Feliz Navidad.